si de que saluditos mi gente por acá andamos ya haciéndoles otro bonito contenido si de que por acá les vamos a mostrar lo que es un poquito como se ve en un día bastante asoleado si es de que es una chulada amigos un paisaje muy bonito por acá si es de que nos toca por acá amigos andar en movimiento para subirles contenidos en cualquiera de mis dos canales en youtube puede ser en Adilio Martínez o en El Salvadoreño Forever y como pueden ver ahí estamos con todo vamos a ver miren miren Gracias por ver el video. 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 Gracias.